Hola que tal mis queridos amigos de Alfa Truck Parts, estamos aquí en nuestra sucursal de Tizayuca con el maestro Toro acaba de traernos este camión que le estaba haciendo el trabajo, si ustedes ven todos los videos habrán visto que hemos estado visitándolo en su taller y parte de los trabajos que está realizando ahorita era esta pipa, la cual se le cambió el motor, traía un motor Navistar en B y el cliente nos compró aquí este motor Navistar en línea DTA de 210 caballos de potencia ahorita aquí está el maestro Toro, nos va a enseñar un poco de todo lo que le hizo, las modificaciones para poder meter este motorcito pero antes de eso, de que él les explique todo lo que se estuvo trabajando en este camión les quiero mostrar en la parte de acá atrás está la camioneta del cliente que vino desde Querétaro y pues este, aquí trae en su camioneta las piezas que le fueron retiradas a este camión por cuestión de tiempo, esa vez que nos llegó no lo pudimos grabar, lo grabamos cuando ya estaba en proceso allá en el taller del maestro Toro pero este es el motorcito con el cual venía equipado esta pipa es un motor también de la marca Navistar pero es un motor en B de 8 cilindros parece ser que es un 175 caballos recuerdo, 7.3 traía también este asiento, era un asiento corrido, fijo y creo que solamente fueron las únicas piezas que se le cambiaron va a quedar con la misma transmisión, trae una transmisión de 5 velocidades y un diferencial de dual nuestra recomendación aquí en este trabajo es que posteriormente cambie el diferencial y la transmisión debido a que estos venían compensados a este motor que estamos viendo y pues el diferencial trae un paso demasiado corto lo cual ayudaba a este motor a generar potencia en cuestión del torque, de poder arrastrar en este caso con este nuevo motor que le estamos vendiendo ya vamos a requerir un diferencial con un paso un poco más largo y una transmisión con convertidor sería una buena opción una transmisión de 9 o de 10 inclusive una de 6 de la serie FS para poder ayudarle al motor nuevo a liberar todo su potencial ahorita vamos a estar un poco limitados en cuestión de desarrollar velocidad y de rendimiento de combustible debido a que como les comento ese diferencial y esa caja venían configurados a este motor y todo con el afán de auxiliarlo pero pues este motor que le metimos ya tiene más capacidad de torque y potencia ahora si maestro Toro a ver véngase para que nos muestren cuáles fueron las modificaciones que se le realizó a este camión para poder montarle a este motor los dejo aquí con el maestro Toro para que les expliquen a este poderoso le hicimos ahora si que le cambiamos el mufle porque traía otro mufle le pusimos ese para que estuviera un poquito más ahora si que el otro estaba un poquito más chiquito del interior y pues nada más le cambiamos ahora si que es el motor al radiador le modificamos por ejemplo este del depósito de agua lo pasamos de allá para acá y le modificamos ahora si lo que es este el puente y los soportes de la máquina para que nos pudiera quedar este le hicimos el corte a la cabina para que quedara la máquina un poquito adentro y ya lleva su tolva también le pusimos los asientos individuales de aire y ahora si que de este lado le hicimos lo que es lo que es la adaptación del compresor de la licuadora y ya este pues lo que lo que concierne a lo demás del del motor le pusimos el mismo clutch que traía el motor anterior el motor de allá le pusimos el clutch que traía el motor de allá y el que traía este pues ese ya se lo lleva de reserva lo que es este la caja de velocidades pues es la misma que traía el otro motor con su mismo diferencial nada más aquí lo que hicimos fue modificar lo que es la tolva los soportes y eso fue todo aroma de clutch, todo eso, varillas fue modificado nada más y ya lo hicimos que ahora si que trabajara su tacómetro de su mismo tablero el físico de temperatura con el mismo tablero original ahora si que todo le sirve menos el estéreo todo le prende menos el estéreo se escucha fácil todo lo que dice el maestro pero pues si fueron bastantes procesos aquí añadiendo a lo que él comentaba se reutilizó el compresor y la bomba de dirección del motor que traía originalmente el maestro fabricó aquí esta base para el compresor y pues también ahí adaptó la licuadora también otra de las modificaciones fue la base del filtro de aire el otro motor lo traía encima como lo traen regularmente los motores de gasolina y pues este ya es un filtro de la forma en que lo traen originalmente estos motores Navistar otra de las ventajas que explicábamos en los videos anteriores que queda original el camión porque si existe esta configuración de cabina internacional 4.900 o 4.700 con motor Navistar en línea pues ahí les va lo vamos a echar a andar para que vean como funciona y puedan escuchar esta belleza que ya la teníamos ahí en otros videos cuando lo teníamos en venta los asientos de aire tapizados completamente nuevos tapiz nuevo pues ahí les va también se le puso el paro el paro, el acelerador todo se modificó un poquito a ver ahí les va ahí les va una probadita y ¡Suscríbete! 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 También aquí lo que comentaba el maestro Toro se hizo la instalación eléctrica a modo de que el tablero quedara funcional sin tener que añadir algún físico todo quedó originalito quedó como lo soñó el cliente ¡Ulala! Aquí podemos ver aspectos como la presión de aceite devoluciones por minutos Yo creo que el cliente no sabía que funcionaba y hasta se fue funcionando el tablero porque no funcionaba pues ahí ya quedó aquí ya vamos a hacer el uso del paro que también se le instaló en medio de este chipote pues así es como quedó esta chulada Dice el maestro eléctrico el cheque si juncia Y pues ahí quedó amigos este otro trabajo más aquí del maestro Toro en colaboración con alfa truck parts ya saben las mejores adaptaciones y las mejores refacciones aquí con maestro Toro y en alfa truck parts gracias por ver este video no olviden suscribirse y ahí estamos creando más contenido como este tenemos ahí varios proyectos entonces ahorita el maestro está haciendo varias adaptaciones vamos a sacar una camioneta con un 6BT que se le está haciendo la adaptación de una transmisión manual automática y también la vamos a sacar pues ahí tenemos varias varios proyectos aquí con el maestro Toro otro de los proyectos que se va a aventar próximamente nuestra camioneta de tres y media la va a hacer diésel pues ahí suscríbanse para que vean todo este tipo de trabajos ya vamos a hacer un poco más explícitos porque sabemos que les gustan este tipo de videos y pues muchas gracias aquí los dejo con el maestro Toro para que se despida de ustedes y nos vemos en el próximo video ok pues ahora sí que muchas gracias ya quedó este perrón ahora también al monta pues también lo vamos a modificar le vamos a poner un motor diésel pero que quede chulada y ahí también tenemos un NGD que se le va a montar a un FAMSA que también aquí fue vendido y pues la camioneta y listo ahora sí que lo que siga llegando para seguir echando chamba lo que siga llegando aquí los esperamos tanto el maestro Toro como nosotros cuídense que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video